¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy es domingo y quise hacer este video de AskFairGZATV para que ustedes me dejen sus preguntas y algunas que ya tengo aquí, las voy a responder. Si tú también me quieres dejar alguna pregunta que espero hacer este video cada 15 días, cada domingo, cada dos semanas, les dejo para que me dejen sus preguntas en ask.fm-fairgzatv. Vámonos con la primera pregunta. Lo que más te puede gustar de una mujer es definitivamente su sonrisa. ¿Tú qué me recomendarías? Ya que entré a estudiar periodismo, pero no me gustó, me gusta más la publicidad, pero no me dejan salirme de la carrera. Bueno, yo creo que lo que necesitas hacer es reconsiderar qué es lo que te gusta. Yo te recomendaría que veas por tus intereses, no por los de nadie más y cualquier persona que estuviera buscando otra oportunidad en otro lado, pues está en su derecho de cambiar de opinión. ¿Dónde hay más hombres que se han chapado a la antigua como tú? Las actuales ya no saben de romanticismo. ¿Qué te puedo decir? Somos pocos los que existimos y yo soy uno de ellos, los demás estamos ocultos o están ocultos. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer los videos y en qué horario los realizas? Cuando hago videos diarios, que es obviamente todos los días de lunes a viernes, los realizo llegando del trabajo a las 8 de la noche, más o menos me lleva una hora, hora y media a hacer el video. Pero en la tarde, en algunos momentos, entre hora de comida me pongo a investigar para poder dar las notas sobre las noticias que a mí me llaman la atención, digo estar investigando. Más o menos en un video me tardo grabando 15 minutos y luego unos 20 minutos editando, 10, 15 que se tarda el render y luego lo que se tarda en subir. ¿Conoces el canal de YouTube? Telerrisa. Si no, chécalos, son todos unos magasos. No lo he revisado, voy a revisarlo más tarde. ¿Por qué empezaste con los videos? Yo veía antes los videos en inglés de bloggers y me llamó mil la atención a hacerlos, así que decidí un día realizarlos yo mismo. ¿Por qué eres tan cagón? Pues no sé, la verdad se me hace que es porque como mucha salsa y me dan ganas de ir al baño. ¿Qué se cree usted que nunca me pela? ¿Qué tan cierto es que los domingos no te bañas? Eso es tan real como el billete de 2 pesos. Un descuido de tu mente para poder colarme. Buena canción de los claxon. ¿Cómo va esa de preamorosa? Va y viene, va y viene. Llévatela, Lieve. No estoy loco. ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia? Fue una vez que me gané una motocicleta en una rifa del festival de día de niños aquí en la ciudad. ¿Y qué te gusta hacer? Me gusta hacer videos, me gusta salir, me gusta correr, me gusta caminar, me gusta tomar fotografías, me gusta hacer videos, me gusta hacer videos. Reto, las 4 primeras personas que le den a me gusta, les das 20 me gusta, ¿aceptas? No entendí bien el reto, ¿me lo puedes explicar por favor con peras y manzanas? Porque a veces estoy medio sonso. ¿De dónde sos? Sos muy parecido a Peter Alfonso. Pasa por mi ask. Soy de México, específicamente de Monterrey, de Nuevo León. Y no sé quién es Peter Alfonso. ¿Cuántos años tengo? Yo nací en el 84, eso quiere decir que tengo 28. ¿Te gusta Janet? ¿Quién es Janet? Y bueno, son pocas las preguntas que me hicieron. Si ustedes también tienen alguna pregunta, ahí me lo dejan en ask. ask.fm-fergzatv Me dejan su pregunta y yo se las contesto en el siguiente video, yo creo que en 15 días. Y eso es todo por ahora, nos vemos el día de mañana con noticias. Eso es todo, cuídense mucho, pórtense bien. Buen inicio de semana. Hasta mañana.